El Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR, el Ministerio de la Economía Familiar MEFCA y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFOM llevaron a cabo la presentación de las actividades a realizar durante el fin de semana largo, periodo en el que se celebra el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Para esto, el Instituto Nicaragüense de Turismo también está preparando una cartelera de promociones y descuentos por cada uno de los departamentos y las dos regiones autónomas donde van a encontrar descuentos en hoteles, en restaurantes, en centros turísticos. Todo esto, esta cartelera la va a poder encontrar en las redes sociales del INTUR, en la página web del INTUR. Este 18 y 19 de julio en la Casa del Maíz y Casa del Café realizamos mini vigilia revolucionaria. Viva la Revolución Sandinista y conciertos de música revolucionaria. Para este fin de semana tenemos una gran variedad de actividades que vamos a estar celebrando en los diversos municipios en conmemoración al Día de la Alegría, un aniversario más de la Revolución Sandinista en todos los municipios. En cada municipio estamos preparando también el concurso La Casa Más Antigua con el fin de reconocer la riqueza cultural arquitectónica donde se reconocerán tres categorías. Estas categorías son la casa más antigua de la ciudad, la casa más antigua de la zona rural y la mejor conservada. Las inscripciones inician a partir del 17 de julio y finalizan el 31 de agosto. El 18 de julio realizarán vigilia revolucionaria acompañada de presentaciones artísticas en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, también una cantata revolucionaria en el Parque de Guaslala. 800 viviendas del barrio Francisco Salazar en el Distrito 5 de Managua fueron fumigadas por los brigadistas del Ministerio de Salud Minza en una actividad a la que se sumó la aplicación de BTI en los recipientes de agua como un mecanismo amplio de eliminación de los mosquitos en sus diferentes etapas. Las familias entrevistadas señalaron que a diario priorizan la limpieza de su vivienda de tal manera que los mosquitos no aniden en las instalaciones y no propicien enfermedades que pueden ocasionar la muerte. El secretario general de la Alcaldía de Managua supervisó las obras de drenaje pluvial en el barrio Aldagracia en Managua como parte de las obras complementarias de las rutas alternas de lo que será la ampliación de la pista Juan Pablo II. De esta manera estamos atravesando el corazón de la ciudad de Managua en una área donde habían calles muy estrechas. Ahora la estaríamos incorporando con una pista de cuatro carriles, lo cual permite que tengamos una circulación más fluida. Hemos completado totalmente las indemnizaciones de este sector, está totalmente despejado lo que será la 25 calle. La estamos construyendo en tres etapas. La primera etapa que es el tramo central, desde los nuevos semáforos que se han instalado donde fue la anunciatura, hasta la pista del recreo, es financiado con fondos del proyecto de la pista Juan Pablo II. La 25 calle está ubicado en el barrio Andrés Castro, comprende los semáforos de la antigua anunciatura hasta los semáforos de la intersección del colegio Benjamín Celedón. Trabajadores del Ministerio de Educación celebraron el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, colocando ofrendas florales en los monumentos del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, y del comandante Camilo Ortega Saavedra, ubicado en la sede central de esta institución. A nuestro comandante Daniel Ortega, que tenga la plena seguridad, que aquí tiene un pueblo que lo respalda. En este caso, en el Ministerio de Educación nos encontramos alegres, jubilosos, en vísperas de celebrar el 41-19 de esta gran revolución que nos ha permitido sacar adelante a nuestro pueblo. A dos años después del intento fallido del golpe de Estado, estamos aquí diciendo presente, diciéndole presente al comandante Carlos, diciéndole presente al comandante Daniel Ortega, diciéndole presente a la compañera Rosario Murillo. Estamos aquí demostrando ese amor, esa lucha inclaudicable, esa mística revolucionaria que tenemos los sandinistas. Durante la actividad, hombres y mujeres trabajadoras entonaron canciones revolucionarias, además de ratificar el compromiso de fortalecer y promover las rutas educativas que permitan alcanzar mejores niveles de vida a los niños, jóvenes y familias nicaragüenses.